sean todas y todos bienvenidos a uña y librería los más lindos libros para gente linda tenemos libros de poesía literatura universal sociología religión ciencias sociales filosofía bestsellers novela juvenil aventura y románticas también tenemos música y cine arte independiente atendemos todos los días en el espacio cultural corazón de fuego anímate pase con ósea uña y librería estamos en el centro histórico en la calle garcía moreno y morales calle de la ronda en la esquina del boulevard de la 24 de mayo